Localizan el cadáver de un policía municipal de Álvaro Obregón con impacto de bala dentro de la cajuela de un vehículo del balneario El Oasis, en la población de Tsitsimeo. Los homicidas le dejaron una cartulina con un mensaje. Los hechos se registraron a tarde de hoy cuando la policía municipal recibió un reporte de un hombre muerto dentro de un vehículo atrás del mencionado balneario. De inmediato llegaron los policías y localizaron a la víctima dentro de la cajuela de un vehículo Forte Space, placa PSJ-069C de Michoacán. De inmediato acordonaron el lugar y se trasladó el personal de la unidad especializada en la escena del crimen dependiente de la Fiscalía de Michoacán para iniciar las investigaciones. Sobre el camino que conduce a la localidad de Tsitsimeo, rumbo a la localidad de La Mina, aproximadamente 800 metros del balneario El Oasis, los investigadores se percataron que por fuera de la cinta asfáltica y mal estacionado estaba un vehículo Ford Line Escape modelo 2009. Al revisarlo localizaron en la cajuela el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino. En el lugar fue identificado como Daniel F. de 29 años, quien presentado un impacto de bal en la cabeza y el cuello. La víctima era policía municipal activo de Álvaro Obregón. En el lugar se localizó una cartulina con un mensaje que no fue revelado por la autoridad. Al término de las investigaciones, el cuerpo fue trasladado a Semefo. Reporto para Grupo CB, Carla Vásquez.